¡Niña María! Niña, está llorando la niña. No, Tizón. Sí, pájaro sin son, te chifló. Me dijo que la niña está triste. Pájaro sin son, te me trajo para acá. ¿Qué dices? Te di vera, niña. Los animales y los árboles del monte le cantan y le lloran al indio. Muy poético. Y cuando tú lloras, son los animales y los árboles los que te consuelan. No, niña. Tizón no llora. Vive solo en el monte. Con bestia aquí son buena. Que matan cristiano y le saca la tripa. Pero no lo hacen llorar. ¿Por qué se ríe la niña? Porque sin saberlo eres todo un filósofo. ¿Filoso como machete? No, Tizón. Filósofo es un hombre que piensa y que tiene un sentido claro de las cosas. ¿Y qué le contó esos chismes de mi persona? Nadie. Yo vi cuando defendiste al venado huerfanito. Y cuando rechazaste la recompensa que te ofrecí a mi padre por haberle salvado la vida. Y ahora me doy cuenta de que tienes un espíritu poético que te hace ver y sentir cosas que las demás gentes no comprenden. ¿Entendiste, Tizón? Pues creo que sí. Pero según parece creo que no. Tizón. No le hace. Tizón siente re bonito aquí dientrito con lo que la niña le dice. Mesmamente como si estar oscuro. Redipente sale el sol grandotóctico y melombra a mí solito. ¿De qué te ríes? Porque ahora ya sé lo que quiere decir Filóso. ¿Ya está contenta la niña? Sí, Tizón.